Hades y Persefone son una pareja de dioses que, aunque venerados, a los griegos les daban bastante miedillo. Básicamente porque eran los dioses más crueles. Con esto no quiero decir que fueran malos, sino que son los únicos que no tienen piedad por la humanidad. Con el resto de dioses, aunque cometieran acciones objetivamente malvadas, podías acabar consiguiendo que echasen una mano. Pero no Hades y Persefone. Como reyes del inframundo no importa cuánto reces, cuánto supliques o cuánto llores. La muerte es permanente. Así que nunca sintieron compasión y nunca dieron su brazo a torcer. Excepto en una ocasión. El hombre que consiguió esta hazaña fue un joven de Tracia llamado Orfeo. Era el hijo de Agro, puede que el dios de un río o puede que el rey de Tracia no está muy claro. Pero más relevante es su madre, Calliope, la musa de la poesía épica y considerada como la musa más importante. De su madre es de quien Orfeo hereda un enorme talento musical. Y cuando digo enorme, quiero decir enorme. Cuando cantaba y tocaba, los animales le seguían, los árboles se inclinaban ante él y la gente se volvía más amable. Además era un tipo inteligente porque se le suele atribuir la invención de la cítara, o al menos la versión de nueve cuerdas, una por cada una de las musas. Fue uno de los héroes que participó en la expedición de los argonautas. Pero como era más débil que el resto, se libró de remar. Y en lugar de eso era el que marcaba el ritmo. Pero no es que fuera ni de lejos inútil para el resto de argonautas. Con su música logró calmar el mar en medio de una tempestad. Y venció el canto de las sirenas, evitando que sus compañeros se tiraran al mar y murieran. Y pudo haber tenido una vida feliz disfrutando de su increíble don. Pero cometió un error que en la mitología griega básicamente te condena a un destino trágico. Se enamoró. Y al principio parecía que había tenido hasta suerte. Porque la chica, Eurídice, también lo quería. Por lo que por una vez no es necesario secuestrar a nadie. Orfeo y Eurídice se casaron y empezaron a disfrutar de su final feliz. Hasta que a Eurídice le mordió una serpiente venenosa y murió. Pero Orfeo decidió que no iba a dejar que algo tan trivial como la muerte se interpusiera en su felicidad. Y si iba a tener que sacar a su esposa personalmente de Hades para recuperarla, eso es justo lo que iba a hacer. Así cogió su lira, o su cítara, y cantando bajo hasta el inframundo. Donde su canción atrajo de inmediato a las sombras de los muertos. Y básicamente todo el Hades se detuvo para oírle cantar. Y no solo los mortales, todos los seres del inframundo quedaron fascinados por la canción de Orfeo. Entre otras cosas, las herinas o furias lloraron por primera vez. Orfeo consiguió llegar frente a Hades y Perséfone. Y su canción consiguió que los dos dioses sintieran compasión por él. Cuando los poemas describen esta parte, se menciona que Orfeo no estaba intentando vencer a la muerte, como por ejemplo Sisypho. E incluso reconoce que tanto él como Eurídice morirán y tendrán que volver al inframundo. Lo único que estaba pidiendo era la oportunidad para poder compartir su vida con la mujer a la que amaba. Conmovidos por la canción, Hades y Perséfone aceptaron que Eurídice volviera al mundo de los vivos. Pero había una condición. Orfeo tendría que confiar en ellos. Y no podría mirar a Eurídice hasta que estuviesen ambos fuera del inframundo y bajo la luz del sol. Orfeo aceptó y se dirigió a la salida del inframundo. Pero en el último segundo, cuando aún no estaba totalmente fuera, decidió asegurarse de que Eurídice lo estaba siguiendo. Y miró hacia atrás. Rompiendo la única condición que tenía para poder recuperar a su esposa. Eurídice apenas consiguió decirle adiós mientras se desvanecía. Y Orfeo intentó correr a abrazarla antes de que se desapareciera por completo. Pero solo consiguió abrazar al aire. Y aún así no se dio por vencido. Pero, después de todo, si había conseguido convencer a los implacables señores del inframundo de que la dejaran volver al mundo de los vivos una vez, podía volver a hacerlo. Así que volvió a bajar el inframundo. Solo que esta vez Caronteno le dejó cruzar la laguna Estigia. Y Orfeo tuvo que resignarse a que había perdido a su esposa por segunda vez. A partir de aquí la historia diverge sobre qué hace Orfeo después de salir del inframundo. Puede que diera vueltas, fundara algunos misterios o solo se dedicara a llorar mucho. En lo que todos coinciden es que estaba muy triste y que siguió componiendo canciones muy muy tristes. Pero a la vez muy muy bonitas. Al final lo acabaron matando unas mujeres tracias por razones que varían. A veces es porque se sentían insultadas de que no olvidase a Orivice. A veces es porque Afrodita las estaba usando para vengarse de Calliope. Otras tienen que ver con que no dejaba que las mujeres se unieran a sus cultos mistéricos. Pero el resultado es siempre el mismo. Es descuartizado y sus restos son tirados al río y de ahí llegan al mar. Y el mar los arrastra hasta la isla de Lesbos. Donde acaban por enterrarlo junto a su lira. Y la leyenda dice que a veces se escuchaba música salir del interior de la tumba. La verdad es que hay otros lugares donde se dice que estaba la tumba de Orfeo. Todos ellos con sus propias leyendas locales. La historia de Orfeo y Orivice es una de las más famosas y conocidas de la mitología griega. Pero lo que puede que no sepáis es que Orfeo es una de esas curiosas figuras que camina en la delgada línea entre mitología, religión y leyenda. Tal vez esto sea más sencillo de entender si comprendemos que la música siempre ha estado muy relacionada con la religión. Esto es algo que se ha perdido bastante porque tenemos un montón de música completamente desconectada de cualquier contexto religioso. Pero creo que aún es relativamente fácil ver cómo la música se conecta con la espiritualidad. Desde la antigüedad la música se considera tanto una forma de alabar como de hablar con los dioses. Incluso a veces los dioses hablaban a través de ella. Esta es la razón por la que muchos poemas comienzan con Cantamos a la historia de... Se consideraba que la música era algo que creaban los dioses y que los hombres interpretaban. Bajo este contexto, la figura de Orfeo se aleja de la idea del héroe semidios que vive aventurillas que tenemos en la mitología griega y obtiene un carácter mucho más místico. Por ejemplo, ya he hablado de que había participado en las zagonáuticas, pero no luchaba como el resto, sino que cumplía más bien la función del sacerdote del grupo. He mencionado de pasado un par de veces que fundó unos misterios. Y estos misterios han provocado décadas de debate y análisis entre académicos. Cuestionando si existía o no algún tipo de religión que giraba alrededor de la figura de Orfeo y en qué consistiría. La idea súper básica es que al haber viajado al inframundo, Orfeo poseía conocimientos sobre la vida del más allá. Y esto era lo que enseñaba en los misterios. Esto nos lleva a otra cosa rara con Orfeo. Su relación con Dionisio. Puede que a primera vista Orfeo se parezca más a Apolo. Las musas, la lía, su relación con la música... Y no digo que no estuviera asociado con Apolo, pero si miramos un poco más de cerca empezamos a ver extrañas similitudes con Dionisio. Empecemos por la mitología. Dionisio también desciende a Lades en busca de un ser querido, en este caso su madre. Aunque a diferencia de Orfeo consigue rescatarla. Además, las mujeres que descuartizan a Orfeo a veces son Ménades, las compañeras de Dionisio. Y recordad esto de la descuartización porque volverá a ser importante. Pero cuando las conexiones se hacen más evidentes es cuando volvemos a hablar de religión. A veces a Orfeo se le atribuía haber fundado los misterios de Leusis, junto con Dionisio. Y cuando empiezas a meterte en estos misterios, te das cuenta del importantísimo papel que jugaba Dionisio. Para empezar, estos cultos tenían una teogonía y cosmogonía diferente a la típica que normalmente se cuenta. Se parecen algo a la teogonía de Isíodo, que es la típica de Cronos y Zeus, pero es bastante más complicada que las tres generaciones divinas que se van derrocando. De nuevo, si estáis familiarizados con la mitología griega, estas no son las historias a las que estáis acostumbrados. Están relacionadas, pero es algo completamente diferente. Es un tema bastante complicado, así que de momento basta que sepáis que Dionisio nació de Zeus y Persephone, con el nombre o epíteto de Zagreo, y que Zeus tenía la intención de darle el mando del universo. Pero cuando era un niño, fue descuartizado y devorado por los titanes. En este momento fue cuando Zeus decidió matar a los titanes usando el rayo, y de sus restos surgieron los hombres. Como veis, una historia diferente. Por si no lo habéis notado Zagreo, es decir Dionisio, muere descuartizado, igual que Orfeo. ¿Qué significa todo esto? La verdad no estoy segura. A pesar de la popularidad de las historias de Orfeo y Eurídice, Orfeo en sí es una figura muy oscura. Y ya he dicho que los cultos orfeicos son no de los grandes debates con respecto a la religión griega clásica. Y el problema con todos los cultos mistéricos es que no hay información sobre ellos. Y es que, bueno, se llaman misterios por alguna razón. Pero tener una historia de amor trágica o una religión misteriosa no acaban de explicar la popularidad de Orfeo. Para eso hay que hablar del judaísmo y del cristianismo. ¿Qué? ¿Pensabais que iba a subir un vídeo en Semana Santa sobre la muerte y la resurrección y no hablar del cristianismo? Vale, dicen que una imagen vale más que mil palabras. Así que, este es Orfeo y este es el rey David. Y solo por si pensáis que os estoy engañando, en la siguiente página de este libro podéis ver la historia por la que David es más conocido, matar al gigante Goliath. Bueno, creo que está bastante claro que algo pasa entre estos dos. Veréis, la gente tiende a olvidar que mientras toda la historia de Grecia está pasando, los judíos estaban justo ahí al lado, por lo general siendo invadidos por otros pueblos. Y las ideas viajan igual que las imágenes. Y esto fue justo lo que pasó con Orfeo, que acabó asimilándose con el rey judío David. Obviamente hay diferencias entre los dos. David no intentó resucitar a su esposa muerta, y Orfeo no venció a un gigante con una onda ni unió a las tribus de Israel. Pero comparten uno de sus elementos principales, la música. Ambos personajes son reconocidos en sus respectivas culturas como músicos y poetas excepcionales. Si Orfeo podía hacer que los terribles espectros que habitaban en el inframundo se calmaran, y que los hombres condenados a castigos divinos dejaran de sufrir mientras escuchaban su canción, la música de David era lo único que conseguía calmar a Saúl cuando estaba siendo atormentado por un espíritu maligno. Y en el elemento más religioso, teóricamente Orfeo escribió los cantos de los misterios de Leusis, y teóricamente David es el que escribió los salmos. Supongo que con todo esto se os hará más fácil entender por qué los judíos helenizados empezaron a representar a David como Orfeo. Y unos años después, cuando una secta del judaísmo, los cristianos empezaron a expandirse por el imperio romano, la figura de Orfeo les venía muy bien para explicar a los paganos el personaje de David de forma que pudieran entenderlo. Por lo que la conexión entre los dos se reforzó. Además, no voy a ponerme a explicar esto, pero la relación entre Jesús y David es muy importante para el cristianismo. Porque Jesús descendía de David. Y además tiene que ver con toda la idea del Mesías. Así que la imagen de David como Orfeo fue bastante popular también para los cristianos. Algo curioso es que cuando se encontraron las primeras imágenes de este estilo en catacumbas cristianas, no se sabía que se utilizaban los atributos de Orfeo para representar a David. Y muchos historiadores del arte estaban confundidos intentando explicar qué hacía un héroe pagano en medio de un templo cristiano. Hasta que se encontraron las imágenes judías y se dieron cuenta de que este se supone que tenía que ser David y no Orfeo. Aparte de todo esto, el mito de Orfeo y Euridice es popular mucho más allá de las representaciones cristianas. De hecho se ha adaptado un millón de veces, sobre todo en óperas y hasta musicales. Y esto me resulta especialmente gracioso, porque si lo separamos de todo el contexto religioso que he explicado, es una historia de un músico con un talento tan grande que pudo vencer a la muerte. Y sé que la razón por la que haya tantas adaptaciones musicales es porque es una historia en la que la música juega un papel principal, así que no tienes que pensar cómo integrarla. Pero cada vez que veo una de estas adaptaciones del mito de Orfeo, pienso en el enorme ego del compositor que se dijo a sí mismo. Oh, por supuesto que puedo escribir una música tan maravillosa como para vencer a la muerte. Eso es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. Abajo podéis dejarme un comentario diciéndome si queréis que intente explicar la teorgonía órfica y todos los cultos orfeicos. Porque son muy interesantes, pero al mismo tiempo muy confusos. Suscribíos si queréis seguir aprendiendo sobre mitología y esas formas no tan obvias en las que ha influido en la cultura. Y hasta la próxima, nos vemos.